De lo que más me he quejado siempre de Stranger Things es que nunca se había dignado a matar a uno de sus personajes principales. Pero en serio, ¿tenías que matar a ese? ¿No había otro? ¿Tenías que matar a ese? Bueno, yo soy 11, Charlie 11, y hoy voy a recomendar la tercera temporada de Stranger Things, Stranger Things 3. Bueno, para el que no lo sepa, Stranger Things 1 y 2 me flipan muchísimo, sobre todo la primera temporada que fue la que me terminó de enamorar. O sea, la primera temporada fue ver episodios, me la vi toda una noche, me la empecé a las... no me acuerdo que fuera, pero vi toda la noche la primera temporada entera. La segunda me gustó, y la tercera me ha gustado, pero solo por el final. Veo que admitir que es la temporada que más errores le veo, y no llega a ser por ese final y por los dos últimos capítulos, y me hubiese dejado bastante decepcionado. Para empezar, hablamos de lo malo. Esta parte sin spoiler, porque va a ser sin spoiler y con spoiler. Empecemos con la parte sin spoiler. Bueno, la historia básicamente se basa, esto no se puede salir en el tráiler, la historia se basa en que los rusos están intentando volver a traer al Demogorgon, como en Rusia, cuando ven que en Rusia no se puede decidir ir a Hawkins, debido a que fue donde salió la primera vez el Demogorgon. Bueno, teóricamente no es el Demogorgon, intenta traer de vuelta al Azotamente, supongo que los rusos quieren controlarlo, para pues usarlo como batalla, como guerra, tal. Los rusos intentan abrir un portal para sacar al Azotamente. ¿Qué pasa? Que sacan una pequeña parte de esas Azotamente, entonces tendremos a un Azotamente empequeñecido, y será nuestro villano en esta tercera temporada. Bueno, el más fallo que le veo, hay muchas de sus tramas repartidas, tenemos básicamente todos los personajes, pues tenemos a Nancy y a Jonathan por un lado, a Joyce y a Hopper por otro lado, a Steve, Dustin, Erika y Robin por otro lado, a Eleven, a Max, a Mike, a todos por otro lado. Como tenemos a todos nuestros personajes, nos reparten cuatro historias, y el otro fallo que le veo es un episodio de 50 minutos. Cinco minutos de una historia, cinco minutos de otra. Cinco minutos de una historia, cinco minutos de otra. Y así, como que te llega a alcanzar y te llega un momento a pensar en plan, vale, me acabo de perder, revéctenme otra vez. No, pienso que hubiera sido mejor. Un episodio clavándote una historia, otro episodio clavándote otra historia. Y al final, porque básicamente es lo mismo, todas las historias se cruzan para acabar venciendo al Azotamentes. Sigo pensando que hay personajes que suben muchísimo y otros que bajan muchísimo. Personajes que suben, Steve, Robin, Billy, son personajes que suben. De personajes que están de la media, suben bastante. Personajes que bajan, Mike, Will, Joyce incluso diría. Hay personajes, como que esta temporada lo que me ha hecho es darme cuenta del bajón de calidad que ha pegado algunos personajes y la subida de calidad que han pegado otros. Y pese a que la primera y la segunda tenían partes de suspense, pienso que en esta no tenía ni una. Y no lo pasé miedo viendo ni una escena. Tiene tensión, pero más que tensión, emoción. Sobre todo al final, la emoción que sientes es sumamente espectacular. Los efectos especiales de Azotamentes, pienso que están muy bien. Este Jersing en eso no tiene problemas. Pero bueno, hasta aquí mi parte sin spoiler. En conclusión, Stranger Things, la temporada no me ha parecido mal, pero me ha parecido con bastantes fallos y que podría haber sido bastante mejorable y una muy buena temporada. Bueno, ahora la parte con spoiler, así que voy a comentar la historia entera, entera, entera. Parte con spoilers, repito, con spoilers. Bueno, la serie empieza con que nos van ubicando los personajes. ¿Qué ha pasado con Mike? ¿Qué ha pasado con Hopper? ¿Qué ha pasado con todos desde que no lo vimos desde hace dos años en la segunda temporada? Ubicarte a los personajes, que ya son de ellos y esto muy bien. Como primer episodio de introducción, me parece muy bien. Que te explique lo de los rusos, un poquito por encima, y ubicar a los personajes. Segundo episodio. Seguimos con el problema que te siguen presentando los personajes que ya conoces después de dos temporadas. Me los has presentado, pues ya está. Y ya empezamos con el fallo. Que ya en el segundo episodio empezamos a repartir a cada personaje en lo que va a hacer en toda la serie. Dusty, vete con Steve. Hopper, vete con Joyce. Este, vete con este. Ya empezamos a repartir cada personaje. Y te meten unas sustramas de aburridas que me dan igual. Me dan igual. Hay que ya en el segundo episodio empiezan a meter la cosa esa de las suplantaciones y lo que son Bill. Que me pareció una muy buena idea que el villano, aunque sea azotamente, sea como gente que suplanta a otra. Y por fin le dan el protagonismo que Bill se merece. Pero hay dos tramas que me dan igual. Como la de Bill y con la madre de Mike. No me parece. Me parece una estupidez. Pero en cambio tenemos buenas escenas. Por ejemplo, que Steve... Uy, que Steve. Que... Que... Que Eleven y Mike sean pareja me pareció muy bueno. Bueno, ya sabíamos que eran pareja. Pero me pareció muy bueno. Hopper me sigue flipando. Aquí vamos tres temporadas. Y aún me sigue encantando una de mis personas favoritos. Me sigue gustando muchísimo. Pero con lo que sigo diciendo la historia. Básicamente en el segundo episodio te explican qué va a hacer cada uno. Y ya, pues ya, todos se reparten. Cada uno a su rollo. Y ya ninguno va a hacer nada más juntos. Ya hasta el final. Todos cada uno repartidos. Vale. Tengo que decirlo. Lo más importante del tercer episodio, que es el que te voy a comentar ahora. Es que Will... Te podrían decir que es gay. Porque dice Mike que no le gusta. Es gay. Y... No me parece mala idea que hagan un personaje gay. Pero hacen a Will. Porque una vez que Will salió. Una vez que el Demo Gorgon dejó a Will. Un personaje inútil. ¿Qué hacen para que puedan recordar a Will? Hácelo. No me parece mala idea que hagan que no me quejo. Pero es eso. Hacen un Will a gay. Pues ya está. Hacemos un Will. Ah, sí. ¿Recuerdas a Will? Ah, sí. El gay. Tal. Y básicamente en la otra mitad del episodio. Te presentan a una anciana. Que ya veréis la que es la anciana. Y la trama de la socorrista. Cómo son las suplantaciones. Qué es lo que ha pasado con ella. Tal, 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 tal. Pero es sinceramente otra. Siguen, siguen desarrollando la historia. Billy me sigue encantando. Como no tienen ni idea. Si ya me encantaba antes. Por ahí ya me súper encantaba. Siguen toda la tontería de que Mike ha dejado Eleven. Ay, que somos parejas que me han dejado. Tonterías a más no poder. Y que lo hacen para seguir con la trama y seguir episodios. Y no cortarlo del tirón. Porque ese problema son cuatro sustas más repartidas. Que se van desarrollando poco a poco durante toda la serie hasta el final. Y como que se llegan a ser partes un poco pesadas. Como que hay partes que podrían cortar. Y hacerlo todo más llevadero y algo más ligero. Sería la mejor parte en mi opinión. Vale, en el cuarto episodio ya subimos bastante. ¿Por qué? Porque volvemos a tener a nuestro grupo original juntos. Y tenemos una de las mejores escenas de todo Stranger Things. Que es la pelea entre Billy y Eleven. En un momento pensé que Billy estaba a punto de matar a Eleven. Pero digo, no. Va a llegar Mike y le va a dar con todo algo que lo va a salvar. Porque estaba bastante claro. Aquí vemos más detalladamente lo que son las suplantaciones de humanos. Que a día de hoy me quedo pensando los suplantaciones. Supone que los humanos volvieron a la normalidad una vez que la azotamente volvió. Porque no son suplantaciones. Son como que la azotamente le metes algo en el cuerpo. Que los vuelve malos. Como podemos ver cuando pasa con Bill. Con la socorrista. Y todo más ese rollo. Pero básicamente quitando la lucha final. Que el grupo vuelve a estar completo. Excepto Dustin. Todo lo demás seguimos con la historia de Steve. Dustin que está bajando por el gobierno. Por cada personaje. Hopper y Joyce están buscando a los rusos. Steve y Dustin que están investigando cosas que hacen los rusos. Después Max, Eleven, Mike, Lucas, B-Will. Están buscando. Están intentando buscar a Billy. Debido a que creen que están haciendo algo malo. Y Nancy y Jonathan que están preocupándose de lo que hace una anciana. Debido a que quieren ser el reportaje famoso. Tal, tal, tal. Sus tramas. Seguir desarrollándose. Quinto episodio. Dos cosas importantes que tenemos. Que nos presentan al Terminator. Ya sabréis de qué personaje hablo. Chaqueta, con caraseria, metralladora, Terminator. Y después vemos por primera vez al nuevo Azotamentes. Que me encanta la idea de que sea como una masa que las suplantaciones lo usa. O sea que las suplantaciones que crean ellos revientan, explotan y se juntan con el nuevo Azotamentes. Vale, ya me acuerdo lo que pasaba con la gente. Acabo de recordar al decir eso. Bueno, las sus tramas siguen desarrollándose. Tenemos una escena muy buena de Nancy y Jonathan peleando contra dos hombres suplantados. Y pues eso. El Azotamentes consiguiendo fuerza y agente para poder hacerse más grande y poder derrotar a todos. Como ya sabemos todos. Y nos presentan al personaje de Terminator. Que odio este personaje. Y ya veremos más adelante por qué. Pero lo odio en todo mi set. Sexto episodio. Lo mejor del episodio. Es que vemos el pasado de Billy. Porque se convirtió en la persona que es. Con un padre torturador. Un chico que no podría disfrutar. Y también vemos como los rusos han pillado a Steve y a Robby. Y le están torturando. Y después le drogan. Y tenemos escenas graciosas de ellos dos haciendo el canelo. Haciendo el tonto del culo. Que ya en el siguiente episodio explicaremos una muy buena, bonita cosa. Que ya explicaremos. Que bueno. Ver el pasado de Billy me pareció muy bueno. Debido a que ya podemos entender cómo es su personalidad. Y qué es lo que le hace daño. Recordar a su padre. Recordar a su madre. Recordar a su momento más felices. Como dice Eleven. Se le ve feliz. Que es lo más importante. Y podemos entender por qué Billy antes de ser suplantado. Vemos por qué era de esa manera. Y qué le ha llevado a ser así. Vale. Séptimo episodio. Lo que es para mí la mejor escena de todo Stranger Things. Tanto primera como segunda como tercera temporada. Y es la escena en la que Azotamentes. Está intentando coger a Eleven. Y vemos cómo todos tiran de Eleven. Mientras Nancy dispara. Mientras todos le ayudan. Mientras Lucas revienta con un hacha. Vemos lo mucho que se quiere en este grupo. Y lo que harían por salvar a uno de ellos. Una escena. En el corazón se queda. Debido a lo bien que es detallada. La forma en la que es. Vemos un amor entre personajes. Y lo mucho que se cuidan entre sí. Y es la cara de Eleven sufriendo. Porque después vemos que tiene un ariede. Que de esa vida sale un mini. Y un... No creo que no pasa nada. O sea, ya está. Para el que había hecho la temporada. La serie sabe que pasa lo que pasa. Pero en general. Una. La mejor escena de todo. Es que tengo que decirlo. Es la mejor escena de todo Stranger Things. Por el amor. Y todo lo que tiene esa magnífica escena. También vemos. El Terminator sigue por ahí dando por culo. Y el reencuentro ya de todos. Séptimo episodio. Y se juntan todos. Hopper. Nancy. Jonathan. Joyce. Todos. Los cuatro grupos. Juntados todos. Para empezar a luchar con el Azotamentes. Que es enorme. Debido a toda la gente que se ha comido. No tan grande como el Azotamentes de la segunda temporada. Pero sí. Es bastante grande. Y va a ser muy complicado de utilizar. Y ahora vamos a lo nuevo. Vamos a lo bueno. Que en el último episodio. Que hay cosas que comentar. Vamos ya. Bueno. En el último episodio ocurrieron bastante cosas importantes. Básicamente. Eleven pierde sus poderes. Y me pareció la mejor idea de todo el mundo. ¿Lo recuperará? Pues supuesto que sí. Vamos. Lo tengo claro que lo va a recuperar. Pero en cambio. Que se quede sin poder. Me pareció muy buena idea. Debido a que de tanto su salvo. Y de tanto sufrir. Los ha perdido. Y te dan una perspectiva de lo que es para ella sufrir. Tanto a perder sus poderes. Como repito ya. Muy buena idea. La forma en la que vencen a la Azotamentes. Me pareció genial. Sumamente espectacular. Me encantó. La forma en la que muere. Como todos. Otra escena preciosa. Que es la que. Cuando Billy malvado. Va llevando Eleven. Para que la Azotamentes las coma. O la coja. O lo que quita los poderes. Lo que quiera hacer. Y todos empiezan a tirarle petardos. Para matar a Azotamentes. Y poder proteger a su amiga. La escena de Eleven. Ayudando a Billy. Recordándole su pasado. Y él volviéndose bueno. Y sacrificándose por todos. Eso fue cremita. Pero cremita. Pura y dura. Su sacrificio fue. Brutal. Para un personaje que me flipa muchísimo. Se me encantó. Desde la segunda temporada. Y me pareció que tiene un invasión. Que no pudo haber tenido mejor final posible. Y ahora vamos con la muerte. Que recordaremos toda esta temporada. Hopper. Matando al Terminator. Yo lo llamo así. Ya lo sabéis. Y sacrificándose. Bueno sacrificándose no. Porque podría haber corrido. Pero no. Acabando con el maldito. Azotamentes. Y cerrando el portal. Que podría haber sacado más partes de él. Y es que. Me encantó no ver su muerte. Porque vemos que. La máquina explota. Y lo que explota es que básicamente te desintegra. O sea te convierte en polvo. Y vemos que cuatro doctores. Cuatro personas que trabajan allí. Le pasa eso. Y ver a un personaje tan querido. Y que nos hemos encarillado tanto. Ver desaparecer en polvo. Hubiese sido bastante duro. También. No termine de llorar con esa escena. Con la muerte. Porque es un personaje que me encanta. Pero me llora la muerte. Pero no llore. Pero si llore. Poquito. Un poquito. Con la carta que le dejó Eleven. O sea que le dejó. Hopper a Eleven. Que cuide de ella. Y todo. Que Will se mude. No me parece mala idea. Debido a que ya tienen que dejarlo un poco. Y que se lleven Eleven. También me gusta mucho. Van a hablar con él. Tal, tal, tal. Que el grupo se separe. Como que nos aman juntos. Pero lo que digo. Will no tiene nada que hacer. Will no ha hecho nada la temporada. Bueno es que si no. Pueden pensar. Personajes que antes había hecho mucho. Mike no hace nada. Will no hace nada. Bueno. Y al final todo acaba bien. Hopper muriendo. Joey siguiendo su camino. Todo siguiendo su camino. Y ya. En general. Una temporada. Bastante. No llega a ser por los dos. Tres últimos capítulos. Y me hubiese defraudado bastante. Que sigo pensando. Que el problema es que. Mucha sustraba metida a la vez. Y no saben bien organizarla. Entre cada episodio. Sigo pensando que es un problema. Muy grande. Que también. Pienso. Sigo con las ganas de ver morir a más personajes. No porque no me gusten. Sino por decir. Ostras. Puedo recordar Stranger Things. Porque me ha dolido bastante. Y que Hopper muera. Aún me duele. Y por favor. No comentar nada de Steve. Porque Steve. Es el maldito mejor personaje de Stranger Things. Lo pienso desde la primera temporada. Lo seguí pensando de la segunda temporada. Y lo seguiré pensando la tercera temporada. No diré nada del personaje. Porque pronto. Esperen pronto un vídeo de mi ranking. De personajes de Stranger Things. En general. La tercera temporada de Stranger Things. Pienso que ha estado bien. Bastante mejorable. Sino de alguna. Con lo que. Conllevaba. Y con lo que esperábamos. Ha sido muy defraudable. Pero. Hay que decirlo todo. Que por los tres últimos capítulos. Me ha encantado. O sea. Me ha encantado. Los tres últimos capítulos. La temporada entera. Como he dicho. Me ha defraudado. Me ha decepcionado. Pero bueno. En general. Si la quieres ver. El fan de Stranger Things. Te va a gustar. Y bueno. Espero con ganas. Una cuarta temporada. Con esa escena post créditos. Que. Por dios. Pero bueno. Como siempre. Te ha gustado el vídeo. Después de darle like. Después de suscribir. Después de activar la campanita. Para no perder mis vídeos. Aquí abajo en la descripción. Me dejas tu opinión. De esa tercera temporada. Y me dices. De las tres temporadas. ¿Cuál es tu favorita? La mía. Es la primera. Sin duda alguna. La primera. Bueno chavales. A cuidarse. A cuidarse. La primera. La primera. A cuidarse.